El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, hizo un llamado a todos los que acusan al presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, de sostener vínculos con el crimen organizado a acudir ante las instancias correspondientes. Que se le hagan saber a las autoridades para que se proceda conforme a eso, pero nosotros no podemos estar permitidos que nada más porque digan se pueda hacer juicio sumario. En entrevista por separado, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos, informó que las instalaciones del Ayuntamiento de Apatzingán están bajo el resguardo de la Policía Federal desde que Uriel Chávez fue sacado de su oficina. Los autodefensas señalaron que no iban a permitir el acceso del presidente municipal, de su secretario particular, del secretario del Ayuntamiento y del síndico, estas cuatro personas, pero que los demás iban a participar. A pregunta expresa sobre el posible retorno de los ediles de Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla a despachar desde sus alcaldías, Fausto Vallejo Figueroa dijo que será el Congreso local quien determinará la situación de estos alcaldes. Yo creo que tendremos que verlo ya en estos días, tendremos que verlo en estos días, el Congreso es el que tendrá que determinar. El mandatario michoacano destacó también que los operativos en Lázaro Cárdenas para detectar el tráfico de minerales se seguirán realizando. Con información de Sandra Sáenz, informa, Quasar TV.